No debería ser un día, ¿no? Debería ser todo el día. Claro, todo el año. 5 días del año. Debe ser todos los días, 365 del año. Tú sí tienes pinta, pero de preparar viene el pisco. Y de tomarlo también. No, sí. Uno es para empezar, ¿no? Después ya seguimos con lo demás. Dos sería para... Para ya estar ahí con el swing, ya veía. Tres para que caiga. Tres para que caiga. Cuatro. Ahí ya le sirves más, ya veía. Obviamente ahorita nosotros tenemos colchichos, sabe, pero el producto de Bandera es el pisco sour. Y se va a hacer un nuevo presupuesto para esta persona que ha pedido estas nuevas bebidas. No, eso pasa por un tema ya presupuestal, lo vamos a evaluar. Ahorita no puedo decirle así, lo vamos a... Lo podemos patender, pero poco a poco. Invito a toda la población, nuestro cóctel de Bandera Nacional, que es el pico sabe. No en sí, que es el pico, netamente, ¿no? Es lo que hace el combinado. ¿A ella le gustó esta preparación que le ha hecho? Sí, la chicha sabe, está rico. Es que, como decían los hijos, viene de años ancestrales, ¿no? Que, realmente, los trabajadores necesitaban un poco de fuerza, para decir, como su valor, ¿no? ¿Y ahora le vale la pena ser patentado, entonces? Vamos a evaluarlo, vamos a evaluarlo. Desde Víquez, ¿quiere patentar usted la chicha sour? Por supuesto, necesitamos apoyo, amigo lindo, y bueno, pues no tantas cosas quisiéramos patentar aquí de Huancayo, ¿no? Pero yo creo que esta vez sí lo hacemos. ¿Y cómo así le nació la idea de hacer la chicha de Jora Sour, en realidad? Muy bien, este, como venimos haciendo esto de 1998, ¿no? Bueno, como todo era pisco sour, que por aquí pisco sour, ¿no? Que no había tanto interés, ¿no? Hasta los chilenos querían llevarnos, quitarnos, ¿no? Eso, ese, ese, ese típico, nuestro gran pisco. Bueno, pues dije, en ese caso, pues a ver, yo voy a hacer la chicha sour, ¿no? Como experimentando usted. Claro, como experimentando. De paso, también, pues ahí, ¿no? Estos, quizás las fiestas, un poquito. Claro, ¿no? Y entonces por ahí les cayó bien, les gustó, y bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? ¿Qué lo podemos encontrar usted? Si no, o sea, la gente de Huancayo quiere ir a visitarlo, ¿a dónde vamos para degustar la chicha sour? Esta chichita, esta buena chicha, lo pueden encontrar en Viques, en el recreo La Cabaña, ¿no? De 1998, antes que Mayupampa, ¿no? Entonces la cita es en el recreo La Cabaña del Distrito de Viques. Hasta Viques, entonces, para ir a probar la rica chicha sour. Y también ahí tenemos hospedajes en cuero de carnero, en cuero de llama, ¿no? Este, pueden hacer sus fogatas, pueden quedarse lo que quieran. Amigos míos que me están viendo en este momento, les invito, pues, a visitar, ¿no? Al recreo La Cabaña de Viques, ¿no? Desde 1998, ahí tenemos esta buena chicha, ¿no? Y buena voluntad. La buena chicha no hace daño, ¿no? Salud con chicha entonces. Salud. 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 Salud.